El 71% de los niños en Nuevo León consumieron videojuegos en 2018, lo que representó el nivel más alto a nivel nacional según el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Seguido del estado norteño, se ubicaron Jalisco con 66% y Baja California con 63%, mientras que la media nacional fue de 49% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del IFT. El organismo descentralizado destacó que los menores prefirieron jugar por internet y en teléfonos inteligentes. Las temáticas favoritas de los niños que viven en México fueron carreras, peleas, batallas y luchas, deportes, aventura y dibujo en ese orden. El horario preferido para divertirse con estos fue de lunes a viernes entre las 12 y 18 horas. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroyonbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.